La duración de Masterchef siempre es una reivindicación por parte de los espectadores que solicitan que no acabe pasadas la 1 de la madrugada, como suele venir haciéndolo durante las últimas ediciones. Parece que esta petición será estudiada por RTVE ya que la corporación se plantea adelantar su emisión antes del Telediario 2 y retomarla después del espacio informativo. Esta posible modificación la ha confirmado José Manuel Pérez Tornero, presidente de RTVE, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados. Según informa Europa Press, el máximo responsable de la corporación ve difícil que se pueda realizar esta modificación de la para Tornero. Lo más importante es mantener la intriga del talent show, lo que no queremos es dar el desenlace en la web antes de que se haya producido, aseguró. La idea de adelantar el comienzo de Masterchef y el resto de espacios de primetime apareció durante la intervención del presidente gracias a la pregunta de la diputada del PP Amelia Salanueva, quien cuestionó si RTVE va a tomar medidas para que esta franja de la cadena pública finalice a una hora razonable y prudente. Ante esa pregunta, Tornero fue tajante y afirmó que es uno de sus objetivos. Estamos trabajando intensamente en cómo modificar el primetime, sentenció.